La OEA estuvo presente en los momentos del conflicto, pero no solo la OEA, la Iglesia Católica, la Unión Europea. Yo lo que les pido es que pregunten a quienes estuvieron viviendo los momentos difíciles. Que dejen de hacer política, que dejen de responder al pueblo boliviano, a organismos internacionales. Aquí lo que hay en Bolivia es un gobierno constitucional, un gobierno que en vista de que el expresidente Morales abandonó el país, pidió refugio en México, nos dejó en incertidumbre y estuvimos a punto de una guerra civil, aquí se ha instalado un gobierno, se renunció al presidente, al vicepresidente, al presidente de la Cámara de Senadores, el primer vicepresidente, y lo que le correspondía a Yanine Añi era asumir el cargo de presidente.